En un estudio que hicimos aquí hace ya algunos años, nosotros, a través de algunas inferencias matemáticas, publicamos que el cáncer bucal estaba incrementándose con datos propios, con datos de nuestro propio laboratorio. Y además de que estaba incrementándose, específicamente estaba incrementándose en mujeres y aparecía más frecuente en pacientes jóvenes. Lo que hace 30 años era impensable que un muchacho de 18 años tuviera cáncer de boca. Ahora no es que sea común, pero se ve, tenemos casos. Entonces, estas predicciones que se hicieron en ese momento, pues se cumplieron. Entonces, en este momento, pues hay un aumento de casos de cáncer bucal importante. ¿Verdad? Inclusive, pues hasta antes de la pandemia, pues teníamos un incremento hasta casi del 300% en los últimos 10 años, que es una barbaridad. ¿Verdad? Y además en mujeres. Nosotros aquí, en el Departamento de Patología del Postgrado, de la Facultad de Ontología de la UNAM, nuestra casuística implica que hay prácticamente una, por cada varón hay una mujer con cáncer. Esto es un, se equivalen, hasta hace algunos años había hasta 16 varones por cada mujer. Sin embargo, ahora, a partir de los años 90, empieza a cambiar estos perfiles, ¿no? Y ahora tenemos prácticamente la misma cantidad de mujeres con cáncer que de varones con cáncer de boca. Hay otros factores también, ¿no? Incluso el papel de cándida en boca se ha visto que también pudiera potencializar ciertos efectos carcinógenos por su metabolismo, ¿no? Que es el acetaldehído y es un factor carcinogénico. Hay unas maneras de presentarse el cáncer en boca. La primera, que es la que nos importa más, es que hay ciertos cambios que sugieren que se va a formar cáncer ahí, porque se está transformando las mucosas en cáncerosa. Y esas lesiones, que se llaman así, potencialmente malignas, empiezan por cambios de color. Y entonces la mucosa de ser rosa se vuelve blanca, o se vuelve roja, o se vuelve pigmentada, café, negruzca. Hay muchas razones por las que se puede poner blanca, roja o pigmentada, pero lo más importante es que dentro de estas razones hay una transformación, una progresión a malignidad. Varios casos, sobre todo que nos ha impactado en cuanto a que llegan con ya el tamaño del tumor y el avance es bastante, ¿no? Y lo que nos impacta es que ha pasado por varios médicos y odontólogos sin haber dado un diagnóstico certero o haberlo remitido oportunamente. Gracias. 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 Gracias.